Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo os traigo noticias frescas, pero antes de empezar, os recuerdo que como en todas las temporadas, vamos a hacer un sorteo de pases de batalla. Y dependiendo de los apoyos que haya en la tienda con el código de hilo, haremos más o menos sorteos. Si llegamos a los 2.000 apoyos, vamos a sortear 10 pases de batalla, pero si llegamos a los 2.500 apoyos, sortaremos 20 pases de batalla. Para participar, como siempre, solamente tendréis que estar suscritos en mi canal de YouTube. No es obligatorio, evidentemente, poner el código de hilo en la tienda de Fortnite, simplemente, pues bueno, cuanto más seamos, más sorteos haremos. Además de esto, si queréis apoyar el canal, podéis darle al botón de suscribirse y al botón de like para apoyar el vídeo y apoyarme a mí, y lo agradezco muchísimo. Empecemos con las novedades que tenemos hoy. Empecemos con lo más fresco que han anunciado, y es que ya es oficial que vamos a tener Naruto en Fortnite. No se ha especificado de qué manera, pero lo más probable es que sea en el pase de batalla. No sabemos si igual es solamente un skin de Naruto a nivel 100 del pase de batalla, si tendremos más skins en la tienda, si todo el pase de batalla va a ser relacionado con Naruto, con personajes de Naruto, o igual incluso la misma temporada ambientado un poquito en Naruto. Eso no lo sabemos porque no lo han confirmado, pero lo que sí sabemos es que va a haber algo de Naruto, algún skin, algo así, en el pase de batalla. A mí personalmente me gusta un montón esto porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero en mi caso me gusta mucho el anime, y sobre todo Naruto, que es mi anime favorito desde hace muchísimo, lo sigo, me flipa, me encanta. Y ver algo relacionado con Naruto en el videojuego que juego todos los días, la verdad que me hace un montón de ilusión, y seguramente si vosotros también sois fans de Naruto, os va a gustar un montón que te entregan estas cositas. Bien, más cosas relacionadas con la nueva temporada. Desde hace una semana más o menos sabemos que después del evento vamos a tener como un downtime, es decir, vamos a tener los servidores de Fortnite cerrados durante unas cuantas horas. Por suerte, parece que no va a ser tanto como cuando tuvimos el agujero negro, pero podría volver el agujero negro, solamente no tanto tiempo como la última vez porque fue un poco troleada, sinceramente. Yo pensé que, bueno, igual un día sin Fortnite podían hacerlo, pero estuvieron unos cuantos días ahí sin Fortnite, nosotros esperando ahí, en plan, bueno, se ha muerto Fortnite, ¿o qué ha pasado? Pero por suerte, esta vez parece que va a ser un poquito más corto, lo que no se sabe es si será un agujero negro, si nos explicarán alguna otra cosa de por qué Fortnite está desapareciendo, está pasando por otro universo, no lo sabemos, igual se está trasladando al universo de Naruto, eso no lo sabemos, pero sí que es bastante probable que tengamos un downtime. Entonces, ¿el plan cuál es? ¿Cómo va a funcionar? En teoría, el domingo vamos a tener un evento, un evento que en teoría va a ser la señora Sloan peleándose con los aliens, habrán bombas o no lo sabemos, pero esperemos que sea un evento chulo. Y después de ese evento, pase lo que pase, vamos a tener unas cuantas horas, en teoría hasta la mañana siguiente, sin poder jugar Fortnite y estará en mantenimiento, estará en downtime durante todo ese rato. Como he dicho antes, pues si vuelve el agujero negro o no, eso tendremos que esperar a verlo, pero lo que sí es claro es que vamos a tener un rato sin porne. Y la mañana siguiente, el lunes, por la mañana, debería empezar la nueva temporada con el nuevo paseo de batalla, todos los cambios, etc. La hora exactamente, pues no se sabe, de hecho nunca se sabe, porque a veces dicen que empieza a las 10, luego se retrasa, luego empieza el lag, hay problemas, los vuelven a quitar... Pero bueno, en principio, la mañana siguiente, el lunes, debería empezar la nueva temporada. Y por ahora, esto es todo lo que sabemos de lo que se puede venir. No se sabe nada del evento, más allá de lo que pueda ser la señora Sloan contra los aliens. Más allá de eso, no sabemos nada, no se ha filtrado nada. No sabemos qué va a ser la nueva temporada, ni en qué pueda estar ambientado. En otras temporadas, hemos tenido filtraciones de, bueno, parece que han metido estos archivos, este algo que sí es primitivo, dinosaurios, no sé qué. Y la gente, pues, se puede hacer, podía hacer sus teorías. Pero en esta ocasión, no tenemos absolutamente nada. No sabemos qué va a pasar después de los aliens. Hay teorías locas, ¿no? Porque el hecho de no saber nada y no darnos ningún spoiler, y ponernos en una situación en la que la continuidad de Fortnite después de los aliens sea un poco, ¿cómo decirlo? Incierto. Nos puede hacer pensar que este sea el fin del Fortnite capítulo 2. Y que después de esta temporada tengamos un mapa completamente nuevo y pasemos a otro universo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque como veis en las naves de los aliens, pues, tenemos diferentes zonas, bueno, teníamos, mejor dicho, zonas del Fortnite 1, y ahora tenemos, dentro de la nave, tenemos zonas del Fortnite 2, que es lo que ha ido abduciendo. Por lo tanto, como tiene relación con ambos mapas, no sería descabellado pensar que podamos pasar, digamos, a otro capítulo de Fortnite con un nuevo mapa y un cambio muy grande en el juego. Decidme qué opináis sobre esto en los comentarios, ¿qué creéis vosotros? ¿Qué va a pasar? Yo, la verdad, no tengo ni idea. O sea, en otras temporadas, como os digo, pues, siempre he tenido como alguna teoría, pues, creo que va a pasar esto, creo que va a pasar esto otro, pues, que ahora mismo no tengo absolutamente ni idea de lo que pueda pasar. Puede explotar el mundo esta pede. Lo que sí sabemos de los teasers que han anunciado en Fortnite, la cuenta oficial de Fortnite, es que vamos a tener algo relacionado como una mochila y que va a ser un evento interactivo. No sé de qué manera, pero imagino que va a ser algo parecido a lo de Galactus, ¿no? En la que nosotros podíamos disparar, podíamos hacer cositas y no es simplemente algo que vamos viendo, como en otros eventos y de repente sale un cohete, nosotros lo observamos, pero realmente no participamos ni hacemos nada dentro del evento. En este caso, parece ser que sí. Y además, estas mochilas, pues, no sé, imagino que sean como unos jetpacks y vamos volando por ahí. No lo sé. Relacionado con lo de Naruto, es posible que además tengamos un arma relacionada con Naruto. En este caso, un kunai que pueda ser explosivo. No sé, imagino que será algo así como una granada-lapa de estas que teníamos anteriormente, pero será un kunai y de repente explotará. Si habéis visto a Naruto, entenderéis de qué va. Y nada, chavales, esto es todo lo que tenemos por hoy. Seguramente a lo largo de estos días irán filtrando cosas, traeremos cosas nuevas. Así que estad atentos al canal de YouTube, como siempre, dale like, suscribiros y activa la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo. Muchas, muchas gracias a todos por pasaros, por ver el vídeo, por apoyar el canal, como siempre. Recordad que si le dais al botón de like, os suscribís y activáis la campanita, me ayuda un montón y así os avisa siempre que subo un vídeo. Durante estos días probablemente haya un montón de novedades, así que estaré trayendo todo lo que pueda. Y recordad, sorteo de pase de batalla de la nueva temporada. Y si llegamos a los 2.000 apoyos en la tienda de Fortnite con el código de hilo, haremos 10 sorteos. Y si llegamos a los 2.500 apoyos, que sería una barbaridad, sortearemos 20 pases de batalla. Que tengáis buen día, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.